Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Una persona fue encontrada herida al interior de una vivienda en San Pedro Sula, Orlin Castro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son los indicios, los primeros detalles sobre la investigación de las autoridades luego del hallazgo de esta persona? Adelante. Así, muy buenas compañeros en Estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados entre la primera y segunda calle. Esto, una escuadra abajo del barrio o del estadio Francisco Morazán. En este sector se reporta una persona herida, supuestamente, por arma blanca machete en esta vivienda abandonada que está acá. Ya han llegado los elementos de la Policía Nacional Preventiva y también en estos instantes vienen llegando los paramédicos del 911 a darle asistencia médica a esta persona que hace unos minutos se acaba de encontrar acá herida. Su inspector, su inspector, su inspector, su inspector ha encontrado una persona acá en que está acá. Vio, solamente tiene el tabique roto, hermano. Ya le van a dar atención hospitalaria. Bueno, muchísimas gracias a los elementos de la Policía Nacional Preventiva que han llegado hasta este sector después de recibir una denuncia a través de la plataforma del 911. Los ciudadanos llamaron que había una persona acá que estaba herida, va a ser asistida acá por los paramédicos del 911. ¿Papá, qué le pasó? Este es un informe especial. Mira, mira. ¿Su nombre cuál es? Canarmanos de Garazune. ¿De dónde es usted? De Bucigalpa. De Bucigalpa. ¿Quién lo golpeó? Este es un informe especial. Bueno, este joven que ha dado su nombre acá está siendo atendido por los miembros de la Policía Nacional Preventiva, pero en estos momentos también vienen los paramédicos. Del 911 va a ser trasladado a un centro asistencial de esta ciudad de San Pedro Sula. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Gracias, Orlin Castro. Y varios accidentes se han registrado en la...